Destinación, fuerza. Ustedes son una pareja que a mí en lo particular me transmiten muchísimo. Necesito que independientemente de esa candidez que tienen y ese torso y esa energía, haya mucho más contacto. Están bailando muy separados. El baile es, el reggaetón es mucha piel. Entonces, lo mismo que hicieron, pegados. Que se vea esa pasión, que se vea ese injundio entre ustedes. Pero a mí me encantan. Yo les doy... ¡Eso es todo! ¡Bailadísimo! 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 Brandon, Ubita, Cintia. Es indiscutible que la técnica de ustedes es excelente, ¿no? Y yo soy una jurado que siempre me baso mucho en la técnica. Pero me pasa algo. Me pasa algo con ustedes y se los dije la vez pasada. Yo sé que no es culpa de ustedes. Pero los veo, estos dos programas los veo en la misma línea. La línea del reggaetón, la línea del hip hop, la línea de estos bailes. Que tienen las mismas bases y las mismas tendencias. Que uno viene del otro, ¿no? Este... Quiero verlos haciendo otra cosa. Quiero verlos algo fuera de la zona de confort de ustedes. Esta es la zona de confort de ustedes. Reggaetón. Quiero verlos bailando jive. Quiero ver... Por favor, producción, póngalos a bailar jive. Póngalos a bailar quick step. Quiero ver otra cosa en ustedes. Porque sé que son bailarines excelentes. Entonces, es más, yo les pido y si la producción me lo permite, yo quiero decidir si se puede que ustedes la próxima semana bailen tango. Perfecto. La otra semana será tango. No obstante, tango está decidido, ¿ok? Tango. Tango. Ojo. Tango. Ojo, ojo. Tango de arrabal, ¿ok? Tango de arrabal. Tango de arrabal. Perfecto. Tango de arrabal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir. Mentira, señor Chavana. Usted está tan... Entonces... Señor Chavana, por favor, no interrumpa a la productora. ¡Dale, señor Chavana! Dale alas, dale alas, dale alas. ¿Por qué les digo esto? Porque son tan buenos, de verdad, son tan buenos bailarines, que me estoy quedando como ahí, 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 y no quiero que me pase eso. Por supuesto, técnicamente, ¿se lo merecen? Claro que sí. ¡Bailar último! ¡Bailar último! ¡Ay, ya me estaba preocupando! ¡Bailar último! ¡Bailar último! ¡Bailar último! ¡Bailar último! Están de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Eh? El baile que se baile en la calle, pero no es aceptado todavía ni por la sociedad ni por la iglesia. Entonces, sí, sí, para que un baile llegue a ser un baile de salón, tiene que ser aceptado socialmente por la iglesia y por el gobierno. Es decir... ¡Y por las parejas! Sí. Entonces, me gustó, me gustó lo que vi. Ustedes son muy buenos en ese género, como dice Karenka. Lo tienen dominado. Técnicamente lo hicieron muy bien, todo el rollo de los tranques, el perreo. Me gustó cómo lo recrearon. Un baile que de por sí es un baile erótico y sexual. Y ustedes le supieron dar la clase para que pudiera traspasar la pantalla y el día de mañana lo pueda ver a un niño de ocho años. Entonces, me gustó mucho. Me gustó. Ustedes son geniales. Yo les doy bailar. ¡Bailar último! ¡Bailarísimo! ¡Bailarísimo!